...desempeñarnos en la vida y poder actuar ante los retos que la vida tiene. Pues precisamente en este momento vamos a llamar para las palabras de agradecimiento in English en este escenario en el cual estamos hoy, today, ¿verdad? Vamos a invitar a tres estudiantes para que pasen al frente y den las gracias en inglés con el profesor Edwin Aquino. ¿Ven que el profesor Edwin Aquino por aquí? ¿Un aplauso al profesor Edwin? No, 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 un aplauso en inglés, un aplauso en inglés al profesor Edwin. Ahora sí, muy bien, en inglés se oye mejor. Vamos a invitar a él, Anthony I, aplauso para Anthony, Jorge Luis Guevara y al estudiante 10er Antonio. Ellos van a dar las gracias en inglés y vamos a escuchar cómo han aprendido de no saber nada en inglés, bueno, sí, me dicen que cantaban en inglés, que decía, sabía una canción que decía, pollito, gallina, lápiz y pluma. Ah, ustedes se la sabían también. Eso era lo único que yo sabía del inglés. Y ahora vamos a escuchar a ver si han aprendido con el Centro de Idiomas Washington y el Instituto de Usillos y Vivienda Sinavi. Aplauso para ellos.